5 editores de código más queridos BIM Es un editor bastante viejo que actualmente se sigue utilizando gracias a que es ligero, configurable y sobre todo acelera tu desarrollo evitando que uses el mouse. Es multiplataforma y combina bastante bien con otras herramientas de Linux. Intelij Es un ID catalogado muchas veces como el mejor ID para trabajar con Java y otros lenguajes de JVM aunque también posee extensiones para poder ser utilizado con otros lenguajes. Es de pago, pero posee varias opciones para que puedas obtener una licencia gratis. Xcode Es el único ID oficial de Mac para desarrollar aplicaciones de Apple y iOS y aunque solo parecería que funciona con Swift, este soporta una variedad enorme de lenguajes. Android Studio Es el ID de desarrollo oficial de aplicaciones Android. Viene con plantillas, emuladores de dispositivos móviles, es multiplataforma y a pesar que puedes usar otros ID para desarrollar en Android, tarde o temprano volverás a Android Studio por sus herramientas de construcción. Visual Studio Code Este es el editor de código más popular actualmente. Es multiplataforma, gratuito, open source y como está desarrollado utilizando tecnologías web, es fácil crear extensiones y complementos para el editor, haciendo que puedas desarrollar de todo. Dropbox . .